Hola Tomodachis, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por resulta el salto de rebota que hoy voy a... Déjenme le pongo pausa la música porque no va a ser que se escuche y después me voy a desmonetizar el video. Hoy es sábado y hoy me tocó descansar. Ay, parezco el monstruo. No sé cómo se llama el mendigo monstruo. Me acabo de salir de bañar, no me cepillo el cabello. Voy a ir a casa de Diva porque Diva se cambió de departamento. Entonces no hemos sido ni Jessy ni yo porque hemos estado trabajando. Pero hoy sábado descansamos. Raro que descansamos en sábado. Entonces le dije a Diva, oye, ¿cómo ves? Vamos hoy a tu casa y comemos y guaras guaras. Y me dijo, sí. Entonces como aquí está mi mamá ahorita, aquí en Ciudad de México, aquí en mi casa, mi mamá es un caldito de pollo y un arrocito. Entonces vamos a ir para con Diva. Nada más que yo llegué a dormir. Le dije a Diva, vamos a ir entre 5 y 6. Ya le dije a Jessy. Dijo, ok, está bueno. Le dije, porque vamos a dormir. Porque Jessy también llegó de madrugada. Yo llegué en la mañana. Entonces a Jessy le tocó en Toluca y a mí me tocó en Ensenada, Baja California. Entonces queríamos dormir. Entonces ya ahorita ya son las, van a ser las 6 de la tarde. Entonces ya está la comida. Ya nada más me cepillo el cabello y nos vamos a ver el nuevo departamento de Diva a ver qué tal quedó. Que siento que le ha de haber quedado muy bonito porque Diva se va a acomodar muy bien en sus cosas. Entonces si ustedes recuerdan que antes pues grabábamos ahí en casa de Diva y decíamos que era el Castillo Jotero y el Castillo Jotero y así. Pero pues ahora no, ya no va a ser ahí. Ya nadie vive de nosotros ahí. Entonces este, pues vamos a ver qué tal quedó el departamento de Diva. A ver qué tal le quedó. Este, y pues ya. Ahorita ya nos vamos para allá. Déjenme, termino de. Es que siempre me quedan residuos de maquillaje y eso me choca. Y aparte que no he conseguido las toallitas que a mí me sirven mucho, que las compro en Walmart. No las he conseguido. Y entonces compro estas que son las que más me sirven. Las de Horrera, marca Horrera. Que sean un poquito más fuertes que las demás. Para que, para quitar los residuos de maquillaje. Déjenme, termino de arreglar para irme ya. Para que no se me agarra tarde pues. Oiga, vamos llegando aquí con Diva. Debe estar grabando que estoy en fachas menores. Hola. Dile que sacamos a Jesse y de dónde las sacamos. ¿Y tú por qué te dan las zapatillas de Bret Hart? No, son de Instagram. ¿Las de Bret Hart, ve? Son de Instagram. ¿Los de Bret Hart? ¿Sí sabes qué es Bret Hart? No. Oiga, venimos a venir. Está bien chido. Miren, es que estamos ya aquí en el nuevo departamento de Diva. Todo le quedó bien bonito. Ya no termino. Se lo compré a la gorda. Voy a afinar. Y esa es mi mamá. Fue el que le puse a la gorda porque la gorda ya soy su... Soy su sugar. Soy sugar. Soy su sugar en la gorda. Y le dijiste, te mereces algo mejor. Sí, obviamente. Solange, anda huyendo. Ahí anda solo. Miren, nomás le voy a grabar las patas, miren. Acá anda el bachero. El solange. Acá está el bachero. Es que, ¿cómo no? Ya vas de acá. Hay que quitarle esto, Diva. Es que no se lo quiero quitar todavía porque te doy el chingo de polvo y como van a venir a trabajar todavía en el blog. Porque ahorita anda en señora. Ahorita ya ella, ella es una señora de casa. Ahora ella es señora de casa. No, pues no he salido. Todavía he estado aquí así. Que te digo que no se lo he quitado porque no han terminado con el clóset. Entonces van a ser mugrero todavía el lunes. Se compró su, su, este. Sí me gusta. Veanla, veanla. Y lo dice que no es cochina. Se colocaron como... ¿Jesse Hart? Tiene balcón, mira. Ábrele ahí. El otro lado. Para cuando te traiga serenatas o lunch. Sí, sí, ya dijo el huichol. Ya estaba diciendo el machero que le iba a traer serenatas. Tiene balcón, miren. Aquí pone unas carnitas. Está bien chido. No, Jesse, no te atrevas. No, no, amiga. No, ven, ven. Tranquila, tranquila. Miren. Ahí va el con y todo. Aquí ya nos manejamos en caras. Está todo tirado. Miren lo que trajo. Nos trajo el pergamino, el famoso pergamino que nos trajo de Japón. Ese lo traje de Japón y dile lo que dice ahí. Dile lo que... Dice... Diva, gracias por tu amistad y que este nuevo hogar sea bendecido por Solange, Sicaru y el pajarito, dice. Oye, hay un triciclo allá afuera. Hay un triciclo allá afuera. Y dice la Jessy, ¿de quién es ese triciclo? Y dice el huichol. Dice del pajarito. Y hoy te ocupó muy bien la estufa ahí. Sí, quedó muy cookies. No, sí, yo me instalé el paseo, luego, luego vine con... Ah, medir. ...un kilómetro a medir y todo el enredo. Le digo que Diva es muy perra para acomodar y todo. Ese también lo tenía Diva en su casa, este. Sí, este. No, es que dice, dice la Kika, Diva, ¿y dónde tenías todo eso metido ahí? Lo único que no estaba era el... Era el comedor. Pero todo lo demás ahí estaba. La recámara todavía no está tan lista, pero... Está toda tirada. Diva. ¿Qué? ¿Y este cuartito va a ser para...? Para los privados. Para el pajarito, dice. No, dije para los privados. No, 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 sea culo. Pero ahí está bien. No, estoy de poner dos literas para que duermen a estos invitados. ¿El baño parece un cuarto? No, no, Paquín. Dime, no, yo no estoy invitando a nadie. No, no voy a ir. ¿Cómo? No, así quedó chingón. Quedó chingón. Nada más me costa todo el tiradero porque no me han terminado el proceso. Quedó chingón. Y la madera es de Jack. ¡Tadrona! Tiene el perra que se me durmió culera. ¿Eh? Botellazo en la nariz, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y iba a hacer risa porque ya de saber. ¡Ja, ja, 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 ja! No, encenada. ¡Ah, sí, cierto, encenada! Oye, está bien grande, está bien chido esta patada. Sí, güey, está muy grande. Miren hasta allá. Y aquí esa patada la puse provisionalmente. ¡Pero, güey! Dicen que aquí antes era un panteón. ¡Ay, tú eres pura mamada! Tú no Jesse Hart ¿Sabes cómo usaron mis tenis, perra? Que me estás burlando Para empezar ¿Vas a empezar a hablar de dinero? Digo, para decir también Sí, te debo 100 pesos Vamos a la tienda ¿Qué dice? ¿Qué dices tú? Dijo, y adiva 200 Ay, ve balconeándote Para eso lo traes No, arráncale un pedazo al tenis No, se ven bonitos, güey Sí, están padres Gracias Cuando quieran Ahorita te voy a enseñar una foto de Bret Hart Porque tú eres una pinche jota pies Pero no debo Yo tampoco debo Y lo único que debo Ay, vaya Botellazo en el ano ¿Qué trajiste? Camarones No mames Sí, pero yo quiero caldo Bueno, un cambio Mi mamá hizo caldo de pollo No, sí, hay que ponerle un poquito Y el arroz ¿Qué hay que comprar? Una poquita ¿Cómo cae? Oigan, vinimos a la tienda Oigan, vinimos a la tienda ¿Sabes qué? Es el antojo de la paleta payaso Nada más agarro la cola No, no, te dije permiso O sea, es mamona Yo no sé ni siquiera Sin meterte nada a las bolsas Oigan, enseguida de Condivay Uno de Alcohólicos Anónimos Decisintió Que le llamaban de ahí adentro Y se metió Pero sin azúcar, güey Ah, mira esa light La light La grande que está allá Abajo de ti Abajo Por donde están tus trámites De Red Heart Esta Sí A ver, no, la grande, güey Aquí ya Es que no No, porque es que me metí sin querer Porque pensé que como estaba abierto No, no te llamó Te llamó No, voy a grabar Como estaba abierto ahí Este, pensé que era ahí Ya por eso, este Me metí ahí en el alcohólico Ya vamos a pagar Ah, mi mamá quería algo Déjale ahí un panecillo o algo No sé Ya vamos a pagar Oigan, ya vamos a cenar Un ratito de pollo Pechuga de pollo Yo traje camarones mariscos Es que es una chiquitita Porque no tenía la grandotota y esta Más o menos come mariscos No, yo no como mariscos No, ahí no voy a por una mayonesa Ayúdame acá De los mariscos de Jessy El marisco, el marisco de Jessy Son directamente El marisco de Jessy Oigan, perdón que ya no terminé de grabar Que estuvimos todo el día ahí Este, haciendo pura tontería Diciendo puras tonterías Pero, este Pues la verdad está muy bonito Su departamento de Diva Le quedó muy bonito arreglado Y en estos días le iban a A este A Poner su closet Y ya va a quedar todo muy nice Este Pero nada más para decirles que Había terminado de grabar ahí Hasta se me fue la onda De tantas tonterías que estábamos diciendo Se me fue la onda Pero bueno Anyway diría Piero Cuídense mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Y nos vemos en el siguiente video Porque mis perros están ladrando Y hacen un Desastre total Bye Bye